Música Bienvenido Secretario de Gobernación Hay aires restauradores en nuestra república Lo podemos ver de muchas maneras Usted viene a rendir cuentas Pero no vino Enrique Peña Nieto Lo más que hizo fue Mandarnos a un propio Su informe Ahora el nuevo día El día del presidente es el 2 de septiembre Ahí lo que vemos es Un monólogo autocomplaciente Quisiera preguntar Si están dispuestos A un diálogo republicano y respetuoso Entre el titular del ejecutivo Y el congreso Y que pueda regresar A San Lázaro el presidente Y tener un intercambio constructivo Si la respuesta es sí Solo tiene que convencer a su partido Pero no es el único No es el único aire restaurador Desde su campaña Peña Nieto Definió O se propuso Reducir Y quizás después acabar Con la representación proporcional Para que la primera minoría Artificialmente tenga La mayoría absoluta Como en los viejos tiempos Si no la tienen con los votos Entonces que lo tengan Con la maña aritmética Y inflarse El control Otra vez De los poderes Y Por si fuera poco Ahora se plantea Que quien fue asesor Del presidente de la república Y un connotado Dirigente de su partido Pueda llegar A la suprema corte De justicia de la nación Quieren volver A los viejos tiempos Y controlar Todos los poderes Entonces Simplemente El discurso De apertura Es simple Simulación Tenemos una nueva estrategia De seguridad Pero la verdad es Que es Más discurso Muy buenos deseos Pero los mismos resultados Hay avances En algunas regiones Sería Erróneo negarlo Pero vivimos En una sociedad Más segura Más fuerte Michoacán Y Tamaulipas Son dos estados Claros de debilidad De las instituciones Y no se ven Grandes mejorías Es más Michoacán prácticamente Está Tomada O suplantado Sus poderes Por otros Jalisco Prácticamente Ya es deporte Asesinar A funcionarios públicos Acaban De Secuestrar Y asesinar A un diputado federal ¿De qué sirve Los monitores Y que aparezca En una pantalla Donde están Donde está La policía Si no pueden Actuar Inmediatamente ¿Para qué? Entonces Tener a esos monitores Y es por supuesto Preocupante Tlatlaya Está a punto De ingresar A la historia Universal De la infamia Como Actual Como en Aguas Blancas Reconozco Que el ejército Mexicano Tomó una decisión Importante Al ya detener A estos ocho militares Y veo que hay Constancia Me preocupa Que haya sido Por la presión Internacional Pues la Procuraduría Del Estado de México Ya había reservado La información Por nueve años De esto ¿Qué va a ser Para esto? Y por supuesto Quiero preguntarle Ahora que La Secretaría de Gobernación Está agrupando Todos los Centros de inteligencia Si tienen algo De qué preocuparse Por la seguridad Del presidente Enrique Peña Nieto O por qué haya Algún acto terrorista En algún Evento público Lo digo Por el Por haber Hecho Medidas extremas De seguridad En el Zócalo Hasta cachar A los niños ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué ahora Esta intensidad En esto? Necesitamos una nueva Política de drogas La política Para defender La política Actual de drogas De México Se necesita ser masoquista No hemos tenido Ningún Ningún Resultado positivo Los objetivos No se han conseguido Y hemos tenido Muchísimos Con muchísimas Consecuencias No deseadas México pidió A las Naciones Unidas Una reunión especial Una asamblea Una sesión especial De la asamblea De las Naciones Unidas ¿Qué vamos a llevar allá? ¿Vamos a tener La misma posición? ¿Vamos a pedir Después de solicitar Que siga todo igual Cuando todo se descompone? El mundo está cambiando Y la pregunta es ¿Qué va a hacer México? En Estados Unidos Ya hay casi 23 Y seguramente habrá El 24 estado Ahora en noviembre Con la marihuana regulada En muchos otros países También está sucediendo Chile acaba de regular La marihuana Con fines medicinales Y aquí parecemos Que seguimos En el medioevo Porque Pues son Países Insisto Con un alto grado De control sanitario De servicios de salud Del primer mundo Y aquí la pregunta es ¿Vamos a seguir igual? Hay otro punto Con la información ¿Qué pasa con la información De los homicidios De los delitos? Aquí decidieron Porque muchos expertos No sienten O no O no ven Reflejados Los informes Los datos Ciertos Y hay mucha polémica Sobre los mismos ¿Por qué no se usa La norma técnica Para la clasificación Nacional de delitos Del fuero común Que fue aprobado Por el INEGI Y tenemos Distintos parámetros Y entonces no sabemos Si los datos son Donde En el municipio Donde Donde se cometieron O los homicidios Fueron En los En donde Hicieron la denuncia Los feminicidios El problema De los feminicidios Es que se ha politizado Y parece que se quiere Cuidar a los gobernadores De algunos partidos Para que esto No se sepa Por ejemplo Lo que pasa es que El observatorio nacional De feminicidios Dice que no coinciden Los datos hospitalarios Con los datos Que luego da La procuraduría Esta diferencia De datos No ayuda Y no va Con el discurso Por cierto Que yo celebro De Enrique Peña Nieto Al asumir La alianza Para el gobierno Abierto Si queremos tener datos Tienen que ser ciertos Y tienen que coincidir Y no puede ser Que unas instancias Den unos datos Y otras otras Y no puede ser Que el sentido Para crear el observatorio Nacional contra el feminicidio Pierda sentido Otro dato importantísimo Es que Las cédulas de identidad Para menores Este dato Que se usaron Dos mil trescientos millones De pesos El problema es Se va a ir todo esto A la basura La información Además de veinticinco millones De niños ¿Qué va a pasar Con esa información De esos veinticinco De esos veinticinco Eran Información para veinticinco Millones de menores Parece que ya La cédula de identidad De menores Ya no quedó Pero toda esa información ¿Qué va a pasar? Esa información confidencial E interesa Y por último Decirle Que Como en el sesenta y ocho Los estudiantes Politécnicos Están manifestando Actualmente Más allá de la discusión Sobre su Sobre su programa O sobre su reglamento Más allá de eso Yo quiero solicitar Varias cosas Y quiero saber Su posición Primero El respeto Al derecho A la manifestación El que haya apertura Al diálogo Con los estudiantes Para encontrar Pero además Si esto no es una oportunidad Para darle al IPN Al Instituto Politécnico Nacional La autonomía O actualmente Depende de la Secretaría De Educación Pública Pero es un pilar educativo De este país El Instituto Politécnico Nacional Y quizás Muchos de sus problemas Podrían tener Como solución La autonomía Como la tiene La Universidad Nacional Autónoma de México Que desde mil novecientos veintinueve Conquistó esa autonomía Y que ahora Si el Politécnico El otro gran pilar educativo De este país Lo tuviera Me parece que sería Para fortalecer El proyecto educativo Del Politécnico Que nació con el general Lázaro Cárdenas Y también Sería una mejora Académica considerable Es cuanto Secretario Por sus respuestas Gracias Gracias diputado Tiene el uso de la palabra Licenciado Miguel Ángel Osorio Ocho Secretario de Gobernación Para dar respuesta Hasta por cinco minutos Gracias presidente Espero poder A todos sus Cuestionamientos Poderle dar respuesta Diputado Primero Primero A la diputada Rocío Reza Si tuvimos en Chihuahua Algunas dificultades Respecto al programa De prevención El subsecretario Roberto Campa Y todo Un organismo Estamos dándole Seguimiento puntual Para que se ejercen Los recursos Con transparencia Ahí se definió Que fuera la propia Universidad La que Defina Con qué proyectos Trabajamos Y Que se puedan Conocer públicamente Le garantizo Transparencia Y le garantizo Que el subsecretario Habrá de informarle Directamente Abiertos a resolver Por supuesto que Comentamos con los Gobernadores Y perdón la expresión Pero Es público Siempre El hablarles De buscar Primero Un compromiso Cumplir un compromiso De este gobierno De no politizar La seguridad No Es criminal Lo he dicho En otros foros Y lo quiero repetir Hoy entre ustedes Y lo vamos a seguir Validando con nuestros Hechos Con nuestras acciones Y por supuesto El compromiso De este gobierno Ante un proceso Inminente electoral El Mantenernos al margen De coadyuvar Solamente con la Institución Con el nuevo Organismo Y el Instituto Nacional De elecciones Y por supuesto Fomentar lo mismo Con los Otros ámbitos De gobierno No solamente Con los gobernadores Y con los presidentes Municipales Y aprovecho su comentario Para aclarar Algo Que se quiso Desvirtuar En alguna Declaración No estoy diciendo Que Con la reforma Que ustedes aprobaron Podemos garantizar Que no exista Ingerencia O posibilidad De injerencia O acción En delitos electorales Ya algunos Lo que digo Es que ahora Tenemos instrumentos Mejores Para sancionar En el momento Y evitar Que esto Incida En las elecciones Tenemos instrumentos Que ustedes dotaron A nuestro país Para hacer Elecciones Más transparentes Fue un gran ejercicio Que yo reconozco Que lo reconoce El gobierno De la república Y que creo Que nos va a permitir Avanzar En que cada vez Para todos Sea más confiable El resultado electoral Eso es a lo que me referí Con el logro De ustedes Y no dije Que esto evitará Que nunca más Exista actos Al margen de la ley En los procesos electorales Eso Por supuesto Que lo quiero hoy Aclarar frente a ustedes Diputado De la UNCERAN Hace algunos años Aquí Este mismo Congreso En la suma De la voluntad De Las fuerzas políticas Decidieron El formato Que hoy se está haciendo Para la presentación Del informe Del presidente De la república No quiero Deslindarme De ninguna circunstancia Simplemente digo Que nosotros Nos atenemos Estrictamente A los protocolos Que ustedes definen He dicho En las comisiones De seguridad Y de gobernación Y con algunas otras Que me he reunido Como Juegos Sorteos La especial Que la voluntad Del presidente Es que esta relación Que se establece Entre el ejecutivo Y el legislativo Pueda servir Y en las reuniones Que tenemos Fuera De este Formato Quiero decirles Que nos establecemos Objetivos Y vamos revisando Para su cumplimiento Que sirvan de algo Las reuniones Los encuentros Más allá de Lo que pudiera Solamente Ser El dejar Posiciones De unos y de otros Y no soluciones Que al final Es lo que la gente Y la sociedad quiere Seguiremos nosotros En el formato Y en las circunstancias Que esta soberanía Determine Y que tan libres Los legisladores De un partido político Como los de otro Incluidos Los legisladores Del partido Que proviene El presidente Enrique Peña Nieto Aquí Con libertad Toma las decisiones Y nosotros Nos responsabilizamos De atendernos a ellas Y de cumplir Estrictamente Con lo que se Defina La reforma Electoral Y el Cómo Se Establecerán Las Curules De representación Proporcional Vienen de un acuerdo Y lo digo Porque estuve En esa mesa De un acuerdo De las fuerzas Políticas De este país Si es a lo que usted Se refirió En su En su pregunta Cambiaron Las reglas Digamos que sí Pero creo que está Cuidado para que haya Una gran representación De todos los partidos Políticos En el Congreso De la Unión La seguridad Y aquí lo Quiero referir A los datos Señor diputado He invitado Y quiero hacerlo Públicamente Una vez más A Particularmente A los integrantes De estas comisiones Para que puedan Acompañarnos A conocer De dónde provienen Las cifras Que se dan Mensualmente Que por cierto Somos el único país En el mundo Que las da de esta manera En el mundo De dónde provienen Cuál es el mecanismo De obtención Y cómo Se dan A conocer A la sociedad Mes a mes De todos los delitos No solamente Los del fuero federal Del fuero común Si actuamos En transparencia Entonces podemos Definir estrategias Respecto a lo que No está funcionando A lo que no tenemos Los resultados Que quisiéramos No hemos dicho De ninguna manera Que está solucionado El tema de la seguridad Al contrario Que todavía tenemos Dificultades Y que las estamos Enfrentando Y que más allá Si en Michoacán Proviene Estas dificultades Del Gobierno Que acaba De estar Dos años O de los otros Dos anteriores O de los otros Lo que queremos Es encontrarles Soluciones Ver cómo Encontrar Una nueva circunstancia Para Michoacán Que Respeto Lo que usted Comenta Pero quiero decirle Que los avances Son muy significativos Quitamos Quitamos El control Absoluto De la delincuencia Organizada Sobre los presidentes Municipales Sobre el gobierno Del estado De las decisiones Que se tomaban En todos los sectores De la población Porque no solamente Era Los gobiernos Ahí constituidos Los que estaban Amenazados O controlados Era la sociedad Misma Al ver Que no había Un estado Que los protegiera Hoy Hemos liberado A esta sociedad De estas circunstancias Siguen Por supuesto Ahí presentes Delincuentes Que estamos Trabajando Para detenerlos Y estamos Consolidando Instituciones Que no tenía El estado De Michoacán Y me refiero A una procuraduría A una Secretaría De Seguridad Pública Que permita Entonces Como lo ha comprometido El presidente Enrique Peña Nieto Que salga El comisionado Y entonces Michoacán Sola pueda Enfrentar Las dificultades Que se dejaron Pasar por muchos años Por muchos años Y que Nuestro único compromiso Es respaldar Y apoyar A este estado Y quiero dejarle La garantía A todas Y a todos ustedes Que por supuesto El proceso electoral Que viene No tendrá Absolutamente Nada que ver El comisionado Al respecto De todo el desarrollo Del proceso electoral Ni en este lugar Y por supuesto En ningún otro estado En Tamaulipas Invito también A los diputados Que pudiéramos Hacer un análisis Con la sociedad Para que ellos mismos Frente a ustedes Nos puedan decir En el estado En que nos encontramos Con dificultades También Pero hay un gran avance Como ningún otro Estado de la República Se ha crecido Del lugar 25 24 Al lugar Número 3 En la denuncia Quiero decir Ha crecido Y nos ha permitido Resolver muchos De los problemas Que tenemos En materia de seguridad Se reúnen Las corporaciones Municipio por municipio Región por región Con todos los sectores De la población Con todos Absolutamente No son acciones Unilaterales Porque aquí Va más allá De lo que ha sucedido En el estado De Michoacán En el estado De Tamaulipas El control De Varias Cédulas De la delincuencia Organizada Y enfrentamiento Entre ellas Habían estado Habían logrado Un estado De caos Permanente Hoy se han disminuido Esos enfrentamientos Y lamentamos Por supuesto Como lo ocurrido El día de ayer Pero esto Que sucedió ayer Era prácticamente Permanente El saber De estas acciones O de estos eventos Y hoy Se ha disminuido De una manera Muy importante Y con ello Los delitos Diputados Diputadas Vamos a seguir En estos dos estados Y nosotros Creemos Que vamos a tener Resultados En el corto plazo Me atrevo a decirlo Porque Nos venimos avanzando De una manera Muy significativa Y que también Estamos trabajando Con Tamaulipas Para que cree Sus propias fortalezas Como en todos Los estados Por cierto A los que En lugar de echarles La culpa Lo que hacemos Es trabajar con ellos Para poder resolver Los problemas que tienen En materia de seguridad Con todos Y Sobre el tema De tratar Ayer El procurador En su comparecencia Pudo explicarles Lo que Se está haciendo Y quiero En abono A sus comentarios De él Decirle Que la averiguación Nunca se ha cerrado En la PGR Si lo hizo Otra instancia Es otra circunstancia En la PGR Sigue abierta Se está investigando Y todos los elementos Que se están teniendo A la mano Se están investigando Por la PGR Y se actuará Como lo hemos venido Haciendo con toda Transparencia Porque Si sucediera Que Hay algo que señalar Respecto a la actuación De este grupo De miembros Del Ejército Nacional Quiero decirle Que será la excepción Porque tenemos Un gran ejército Y por eso Es que tenemos que trabajar Para que si sucede Este tipo De cuestiones Se pueda Ver Observar Que es Solo Una acción aislada Y no el comportamiento De nuestro gran ejército Mexicano Y de la Marina Armada de México Termino Comentándole que En el tema De las drogas Usted ha hecho foros Y la posición Del presidente Ha sido muy clara De abrir Un amplio debate En la materia Desde el gobierno Federal No consideramos Que Decisiones aisladas Puedan cambiar Los mercados Internacionales Y por supuesto Ni el comportamiento De las organizaciones Delincuenciales Que por cierto No respetan Fronteras La idea es que Así como usted Convocó a uno Muy importante Por cierto Diputado Podamos abrir Un mayor debate Porque Respetando su opinión También hay Otro tipo De elementos Que nos dicen Que un grupo Importante De mexicanos De la sociedad Mexicana No está tan de acuerdo Hagamos un gran debate Al que convojó El presidente Y definamos En toda la política Pública A seguir Sobre Feminicidios Diputado También les invito Hemos cambiado El mecanismo Que se venía Siguiendo El mecanismo Era Le dije Que no me iba a dar Tiempo El mecanismo Con el que nos Encontramos Era un mecanismo Que era Solamente Para actuar Cuando ya habían sucedido Las cosas Y entonces Prácticamente Se buscaban culpables O se protegían Hoy En este nuevo mecanismo Es cuando empezamos A ver acciones Que puedan ir En este camino Entonces Es cuando Actúa el Estado Mexicano Y lo estamos Haciendo en coordinación Con todas las Organismos De la sociedad civil Particularmente De mujeres Y todos los Organismos Representativos Representados De los estados De los estados De la república Con los que me reúno Personalmente Y ahora Y ahora Entonces Podemos platicar Con varios gobernadores Están ahí De varios partidos Políticos Que en lugar De politizar El tema Estamos resolviendo Este tema Que a todos Nos lastima Y que no debemos De permitir Que siga adelante Y sobre la cédula De identidad Ayer Expresado El presidente Que se habrá De analizar Lo que Se tenía Era muy costoso Así lo definieron Incluso ustedes mismos Al no aprobar Presupuestos En el año Pasado Para seguir Con esta empresa Y con este programa Se logró avanzar Déjenme decirle Que logramos Ya que La empresa Tenía en su poder La información Que Forzar A que la información La tenga el Estado Mexicano Si creemos Que la cédula De identidad Es un Instrumento Que debemos Todos De trabajar Para que se logre Que No nos interese De parte del gobierno Quien lo Pueda Tener en posición Sino que Si sirva Y sirve para todo Para materia de seguridad De desarrollo social De desarrollo económico Somos de los pocos países Que no tenemos Este tipo de mecanismos Y creemos Que Tenemos que desarrollarlo Dentro de poco tiempo Nosotros vamos a sentar Las bases Para después Pasar a esta cédula De identidad Que es Si no tenemos En orden Los registros civiles Si no tenemos En orden El registro De las personas Difícilmente Vamos a poder Llegar a una cédula De identidad Este trabajo En primer lugar Es el que vamos A dar a conocer De parte del gobierno De la república Sobre el tema De los jóvenes Que hoy Se están manifestando Total libertad Garantizada De parte del gobierno De la república Y por supuesto Total apertura Tenemos que ver Que es lo que les inquieta Que es lo que les preocupa Y resolverlo juntos Ustedes lo verán En nuestro actuar Y por supuesto Que convocaremos De manera inmediata Para que pueda solucionarse El problema Que tiene hoy El gran instituto Nacional Politécnico Gracias Muchas gracias Secretario Tiene el uso De la palabra Nuestro compañero Fernando Belauzarán Para su comentario Hasta por tres minutos Le agradezco La amplitud Con la que se tomó Para contestar Quiero decirle Que Era muy Efectivamente El actual Formato presidencial Fue un acuerdo De la cámara Es verdad Era muy difícil Lograr Un informe De gobierno Peor que el que existía Antes Y habría que reconocer Que lo lograron En aquella legislatura Hicieron ahora Algo Menos republicano Y creo que no ayuda A lo que debe de ser Un diálogo constructivo Entre poderes Sin subordinación Sin sometimientos Pero un diálogo Respetuoso Esa es la idea Y si veo con preocupación Que hayan regresado Los ritos faraónicos Porque Me parece Que Las democracias Se Construyen Con equilibrio Entre poderes Eso es muy importante Y me parece Fundamental El asunto De la representación Proporcional Es cierto Puede haber un debate De que el congreso Es muy grande Puede ser Pero Lo que creo que Debiéramos Estar de acuerdo Es que no haya Una adulteración De la representatividad Popular ¿A qué me refiero? El partido Digamos La primera minoría Tuvo 31% De votos La otra Lo tuvo Su partido Coaligado Si no hubiera Representación Proporcional Ese 31% Sería 55% Tendrían Mayoría Absoluta A pesar de que Solo representarían Menos de la tercera Parte Del electorado A eso me refiero Y yo creo que Debíamos buscar Un poder legislativo Que sea representativo De la sociedad Ahora bien Y además Me preocupa Que se monte Una campaña Que De desprestigio El poder legislativo Porque un poder legislativo Débil Es El terreno fértil Para los autoritarismos Ahora bien El caso de Michoacán Por supuesto Lo que se haga bien Lo vamos a reconocer Queremos soluciones Y hay problemas En donde tenemos Que tener visión de Estado Y lo que Haya mejorado Lo vamos a reconocer Y es cierto Que ha disminuido El poder De esta organización De los templarios Etcétera Pero La tuta No solo sigue Vivita y coleando Sino que hace política Tan hace política Que hace poco Vimos Algunos resultados Es decir Está siendo Actuante E incide En la vida política De la nación No solo No está Escondido Y viendo Como se pierde Sino que está Actuando Políticamente En el país Y es algo Que debiéramos Nosotros Preguntar Por qué Y nos habla De lo que falta Por supuesto Seremos ahí Constructivos Lo de Tlatlaya Por supuesto Yo también Coincido Que tenemos Un gran ejército Y cuando hablo Y cuando hemos pedido Que se esclarezca El caso Es también Porque es lo mejor Para el ejército Mexicano Que los daños A los derechos Humanos Y es que además El ejército Mexicano No está Para ser policía Tenemos ese problema Y lo estamos Y lo seguimos Cargando El ejército Mexicano Es una gran Institución Al cual Al tenerlo Que haber Usado Quizás Por necesidad En las calles Pues genera Un desgaste Natural Pero Me parece Que el esclarecimiento De este caso De Tlatlaya Es un paso Para restaurar El honor O más bien Que Fortalecería El honor Del ejército Mexicano Sería congruente Con su honor Para no permitir Porque Carga todavía Tlatelolco 68 Vimos lo que sucedió Y me parece Que el ejército Mexicano Ha aprendido Que bueno Es una Insisto Es una gran Institución Pero Es muy importante Que por más Delincuente Que sea Alguien Tiene que Respetarse Sus derechos Y no pueden Aceptarse Ejecuciones Extrajudiciales Pero estamos De acuerdo En que tenemos Un gran ejército El asunto Del foro De drogas Efectivamente Hicimos aquí Una gran discusión Yo tengo que Reconocer Si no sería Mezquino La participación Muy buena Muy abierta Que da optimismo Del subsecretario Roberto Campa Ciprián Una posición abierta Lo que queremos Es que pasen De los dichos A los hechos El presidente Peña Nieto Tuvo una excelente Entrevista En el diario El país Creo que ahí Habló Como jefe De estado Diciendo que Si seguía El proceso En Estados Unidos Le llamó El gran consumidor De regulación De marihuana Teníamos que revisar En el país Esto Y teníamos que Modificar Pues bueno Si está esperando O si está esperando Un milagro Que eso va a detener Estados Unidos No hay manera No hay manera Incluso el diario El diario más influyente El New York Times No solo Tomó esta bandera Sino que está pidiendo Ya que se quite La prohibición En la legislación Federal norteamericana Esto es irreversible Y creciente En Estados Unidos Y lo tenemos que aceptar California Que es nuestra frontera Y que solo es la Solo es la séptima Como estado Es la séptima Economía del mundo Ya dijo Que en dos mil dieciséis Junto con la elección Presidencial norteamericana Hará su referéndum Y nadie Nadie Apuesta A que va a ganar El no Lo más seguro Es que tendremos Ahí La marihuana recreativa Como se dice Y eso va a afectar A México De una manera determinante Tijuana Es la frontera más Circulada En el país Y simplemente Pues Ojalá Así como hemos tenido Este intercambio De ideas Lo podamos tener También Con el titular Del ejecutivo Ojalá Que haya voluntad Para hacerlo Porque es muy importante Esta relación Entre poder Esta relación Respetuosa Y yo le agradezco Su respuesta